Mi gente bonita de Cocinando con Andrea, aquí les voy a mostrar unos pequeños regalitos hermosos unos detalles preciosos que fue Yuli Cuevas a Hermosillo Sonora y nos trajo estos regalitos, miren y quiero mostrárselos aquí dice Hermosillo, este se pega en el refrigerador aquí está otro, un llavero de caballo, saben que nosotros vamos a las carreras de caballo, nos encantan y aquí tenemos otro, un hombre arriba del caballito una herradura y aquí está la montura del caballo y ahí están las bolsitas, yo no sé del toro o del caballo mis amores, gracias mi Yuli, mi reina y unos dulces ricos que nos trajo Yuli ayer el domingo vino y me los trajo, este ya lo empezamos, que rico dulcito mi reina que delicioso, gracias por su detalle y miren mi gente bonita, mi Yuli que me trajo miren nomás mis amores, un precioso molcajete, que bonito molcajete y más el detalle mi Yuli nos trajo aquí unas copitas para tomarnos un shot y miren y allí dice, pues ahí dice Hermosillo, mi gente bonita, ahí dice Hermosillo y ahí está un hombre danzando y ahí está otro vasito para el chat y esta botita también, mi gente bonita para el chat, para un shot, verdad y mis amores, hay el vasito precioso donde dice Hermosillo Sonora gracias mi Yuli, que bonito su detalle y nos trajo muchos regalos, no todos son para mí, son para mis dos hijas, verdad entonces eso, y todavía mi gente bonita, que quieren me trajo un vaporuca porque el de México está más mejor yo le digo para que es aquí también en California, pero miren nomás mi gente bonita y les quiero compartir todos estos regalos mi muchacha Yuli, yo siempre le digo que es otra hija para mí gracias Mirena, Dios la bendiga y más su corazón porque se acordó de nosotros y nos trajo tanto detalle muchos detalles, verdad Dios le bendiga, Dios le dé más para que nos traiga más Mirena, un abrazo hasta su casita y a toda su familia y esto era todo mi gente bonita y pronto les estaré compartiendo todo esto en un shot y también el vasito vamos a hacer una receta para estrenarlo mis amores y también les voy a compartir, vamos a hacer un chile molcajeteado en este precioso mini molcajete mi gente bonita, bendiciones, gracias Yuli